La fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta de repente hasta que amanezca ¡Uy, uy, uy! ¡Bel, bel, balé! Mira, mira, está aquí no se le agoso Oye, oye, este ritmo calencioso Mira, mira, este baile espotagioso Oye, oye, de gozar no soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás, si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir, va a toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Vuelve, si tira las agoturas Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cintura Mueve tu cadera, tu cintura Tira, 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 tira la locura ¡Bel, bel, balé! Ay, 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 qué mucha... Bueno, mañana ensayamos otra mañana, vamos a ensayar, muchachos, muy bien, felicidades, lo hicieron muy bien